Música Nada ni nadie es monedita de oro como para caerle bien a todos en este mundo Así que no se asombren, porque era solo cuestión de tiempo para que hiciera este conteo Las series que jamás volvería a ver no son necesariamente malas O trabajos que no considere legendarios a pesar de su fama en mayor o menor escala de legendarios Sino más bien, series cuyos personajes y trama, ya sea en anime o manga Y muy independientemente de la fama de su animación, trazos y cult following Me cayeron irremediablemente en los cojones Ahora bien, hay que tomar en cuenta que yo ya estoy medio betanco y que mis gustos son más exigentes Pues he visto y leído anime y manga por docenas Por lo cual no vayan a tomar el criterio que voy a expresar en este video como absoluto ni nada por el estilo Eso sí, recomiendo a quienes no tengan estómago para escuchar cosas feas de sus trabajos favoritos que se vayan Porque ciertamente nuestros criterios difieren radicalmente Y cuando se trata de ser personal, dejo los guantes de seda en casa Y muchas veces hasta la objetividad también Ah, olvidaba mencionar que para este conteo no puedo garantizar que acabé de ver todos los trabajos en él Pero eso sí, les puedo asegurar que con cada uno de ellos aguanté hasta donde pude Y llegué a ver al menos más del 75% de sus respectivas tramas Con esto dicho, espero que ya a nadie le quede duda que lloverán perros y gatos en mayor o menor escala Así que tomen esta como la última de las advertencias para salir de aquí ¿Qué? ¿Aún se encuentran acá? Bueno, yo se los advertí amiguitos, así que... Y si les gusta el MOE a costa de lo que sea, pues con esta... ya se jodieron, eh Mi mayor problema con K-On! es que jamás me resultó posible desasociar su esencia a Slice of Life de su parte musical ¿Cuántas series habrán allá afuera, hoy en día, que no jueguen descaradamente a ser MOE y chistosas a la vez? A su manga Dayo, School Rumble, Lucky Star, Inti-Yo, etc. Y sin embargo, ya sea porque los fans la han hecho así, o porque así deseaba ser en secreto Nos dejó el mensaje de que se podía tener éxito en el mundo de la música Solo con ser kawaii y MOE aún siendo cabeza de alcornoque y sin talento real Que es el caso de las cuatro protagonistas de esta serie Lo cual siento que es un insulto descarado a historias que abordan seriamente Y a la vez con acertada comicidad y romance, la misma temática Y de ellas la que más puedo destacar es, sin lugar a dudas, Beck Que es un trabajo muy bien hecho y que merece mi respeto por su creíble visión acerca de crear una banda musical durante la juventud Que es un puto anime y que no debería tomarme las cosas tan en serio Sí, perfectamente puedo hacer eso, amiguitos Pero es ese valeverguismo precisamente del que se cuelgan un montón de autores hoy en día para hacer manga y anime Más que conscientes de que harán plata con esa arganería mental de los fans Para ver un trabajo con tal de que sea lindo y disque chistoso Esta ambigüedad en la atmósfera no me hace disfrutar de casi ninguna de las bromas Que emana de las por demás estereotípicas personalidades del cuarteto Y de hecho me irrita sobremanera que una sea demasiado imbécil Que la otra sea putamente hiperactiva Que la mengana de chiches enormes se la pase eternamente o increíblemente inconsciente de su propio atractivo Y que la última tenga tanta personalidad como un pedazo de yuca frita Las canciones acabaron por ser pegajosas, no se las voy a negar Pero ciertamente no les voy a dar más crédito del que merecen como jamones serranos del J-Pop Para decir que poseen méritos como tales Eso no hará que la serie deje de ser acerca de nada dentro de un contexto musical determinado No puedo verla como una serie bukatsu bien lograda ni como una comedia random Y consecuentemente aquello de lo que debería disfrutar me hace fruncir el entrecejo entre tanto fan Ido por un humor tipo sebo barato para otakus modernos sin expectativas reales Hacia los trabajos que leen y ven En su defensa puedo decir que K-ion no es la única que peca de ser Moe al colmo de la sinvergüencería Pero para mí desgraciadamente por la influencia de los fans es la que más tiene presencia en mi mente Lo cual dicho sea de paso fue más o menos lo que me pasó con Scott Pilgrim Siendo honestos, si de odiar se trata no odio a la serie en total Pero una sola razón para sentarme a verla de nuevo no la tengo A no ser que esté en calidad de YouTube Poop Pues así como hay un chingo de Poopers, Bronies También los hay un chingo de fans de esta babosada sobrevalorada Así sean el dibujo y la animación decentes, la premisa es demasiado mediocre y barata como para apreciarla Mucho menos recomendártela a alguien A mi criterio tiene en exceso precisamente todo lo que las series de anime hoy en día no deberían tener para salir de su crasa mediocridad Y sin embargo se sale con la suya en la cara de todos Y esta hace que William Shakespeare literalmente se revuelque en su tumba ¿Quién fue el hijo de 70.000 perras baratas que tuvo la osadía de ponerle a esta basofia Romeo y Julieta? ¡Ja, ja, ja! Que no me haga reír el desgraciado ese sea cual sea la razón que tuvo Estoy seguro que a algún diarreico mental le pareció que nadie se daría cuenta Que su pútrida serie tenía que ver con la obra de teatro original solo en nombre Bastardizando el resto del concepto del mejor dramaturgo de todos los tiempos Sí, seguro Quitémosle la complejidad lírica y psicología de esos desdichados miembros de dos de las familias más ricas De la decadente opulencia de la ciudad de Verona Y metámosle un poco de unicornios, magia y lo mejor de los parlamentos de Emilio La Rosa Para crear nada más y nada menos que mierda Sí, seguro Nadie se percatará de ello Nadie Excepto todos Aquellos que nos tomamos la molestia de leer el maldito libreto ¿Por qué Romeo y Julieta? ¿Por qué no mejor ¡Cualquier cosa! Julieta haciéndola del zorro pero enrosado Y Romeo en plan de niño estúpido mosca muerta tipo Arima Soichiro ¿En serio? ¿En serio? Es verdad que los verdaderos Romeo y Julieta eran idiotas y patéticos pero eran literalmente niños Acá agarramos a un par de bichos en plan de bachilleres japoneses estereotípicos Pero sin el uniforme Actuando en un jay drama con líneas romanticonas baratas y en sal ¿Por qué Romeo y Julieta? Yo les voy a decir por qué Por las niñas babosas que creen Sin haber leído el libreto ni por el forro Que Romeo y Julieta no es una tragedia Sino que es una obra romántica Con un anzuelo de demografía así ¿Cómo no van a ver escritores y dibujantes dispuestos a tergiversar la obra por el pisto? No bichitas Es su culpa Pero bueno Ya que es posible Hagamos esto más patético todavía Y digamos que si bien los Romeo y Julieta originales son modelos a evitar por su pasión e inconsecuencia Los Romeo y Julieta de este romanzucho son los Lo son también Pero por su nadería Sonrojarse a lo pendejo al verse a cada maldito rato Y bailar el baile de tus sueños con un literal príncipe azul Actualmente conocido como Ike the Fire Emblem No es sustituto para todas las penurias por las que los verdaderos Romeo y Julieta llegan a ser presa Víctimas de su propia inexperiencia y el odio encarnizado entre sus familias Producto de una rivalidad mercantil centenaria Y no espíritus andróginos centellantes tras bambalinas Romeo y Julieta el anime no rescata virtualmente nada con autenticidad de la obra original Y no sé si me enoja más este timo en sí O el hecho de que tras engañado Deba experimentar innecesariamente Todos aquellos estereotipos sentimentalistas de los animes modernos A lo largo de 24 miserables episodios De nuevo ¿Por qué? Honestamente ¿Por qué? Estuve a punto de no terminar de ver Romeo y Julieta Pero aunque llegué hasta el final Sentí como si no lo hubiera visto en verdad De hecho Tal vez hubiera sido mejor así Ahora debo vivir con el hecho de haber sido testigo De una de las mayores violaciones a la historia de la literatura Creada con el expreso fin de vender sentimentalismo barato clichado En un pseudo mundo maho shoujo Bueno, señores y señores Mi Piquel, Haube y yo Nos despedimos de ustedes Les deseamos buenas noches Y que tengan una excelente semana La próxima semana Espero poder aguantar los siguientes ocho episodios ¿Qué tal que ve este morado?